Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas a todos y bienvenidos. En el vídeo de hoy voy a mostraros un pequeño consejo que puede servirnos tanto para pescar a ninfa con caña de mosca seca como para pescar a cebo. Muchas veces cuando hay humedad ambiente, está lloviendo y pescamos con un señuelo que pesa muy poco, el hilo de la caña se nos pega al blank de esta. El hilo que tenemos, el sedal, se nos pega al blank de la caña por las propias gotas o por la propia humedad debido a la tensión superficial. ¿Qué incomodidad tiene esto? Pues que no nos deja lanzar. Si el hilo está pegado aquí, por mucho que intentemos lanzar, no se va a despegar y no vamos a conseguir proyectar nuestro señuelo a donde queremos. Y esto es un incordio bastante grande. Entonces para ello hay varias opciones. Una de ellas es engrasar las partes superiores de la caña. Yo voy a utilizar una de... perdón, una de mosca seca para pescar a ninfa. Entonces pues esta tiene tres tramos, pues los dos últimos tramos los voy a preparar para que no le suceda esto que he comentado. Y la primera opción sería engrasarla. Engrasarla y así las gotas de agua no se quedarían pegadas al blank de la caña y el hilo podría correr perfectamente por las añillas. Pero esta opción a mí no me gusta mucho y creo que no es tan efectiva como anillarla con sedal. Lo que voy a hacer es coger un sedal de un diámetro entre el 0,25 y el 0,30. Anillar estos tramos como vamos a ver ahora. De esta manera, al anillarlo, el hilo no va a rozar con el blank de la caña, sino que va a ir por encima de las espiras del sedal, consiguiendo que no se quede pegado con las gotas de agua. Para ello voy a mostraros cómo hacerlo con un tramo, porque el siguiente tramo se haría de la misma manera. Así que nada, vamos a empezar. Retiramos esto de aquí y cogemos esto. Este sedal, una bobina de sedal, que esto es un 0,27 creo que era. Pues vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner el sedal aquí, lo vamos a sujetar, lo más cercano al comienzo del tramo, y vamos a dar dos vueltas hacia delante y luego una hacia detrás para pillarlo. Como veremos aquí, una, dos, y ahora pillamos. Ya la hemos pillado. Damos tres vueltas y ya podemos cortar este cabo que nos ha sobrado porque ya está fijado a la caña. Así le vamos dando y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es enrollar el sedal más o menos con un centímetro de separación entre vuelta y vuelta. ¿Veis? Así. Yo lo que voy a hacer es colocar esto abajo en el suelo y así voy tirando según lo necesite. Y voy a cambiarme el tramo de mano porque me va a ser más fácil. Bueno, pues así como estáis viendo. Bien. Le tenemos que enrollarlo con un poquito de fuerza para que no se nos mueva luego. Y así lo iríamos haciendo. Esto vale, como ya digo, tanto para pescar a ninfa como para pescar a cebo, ya que estamos pescando con señuelos que pesan muy poco y por la tensión superficial hace que el hilo no salga disparado por las anillas. Cuando lleguemos a la anilla, pues lo único que hacemos es pasarla y ya está. Sin ningún tipo de problema. Esto se va haciendo poco a poco. La mano también se va cansando de tenerlo apretado, así que podemos ir cambiándonosla. Y nada, voy a acelerar este proceso y ahora os muestro cómo quedaría el final. Bueno, ya estamos acabando y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al principio. Vamos a fijarlo, pero de la siguiente manera. Dejamos esto aquí y vamos a dar unas cuantas vueltas. Primero vamos a cortar un trozo bastante amplio para no quedarnos cortos. Por aquí más o menos. Y vamos a coger un pequeño trozo de sedal. Vale, tenemos aquí este trozo de sedal. Y lo dejamos aquí reservado. Ahora vamos a dar unas cuantas vueltas juntas, pegadas, unas a otras. Como estáis viendo aquí. Bueno, no sé si lo veréis, pero bueno, luego enseñaré fotos de cerca para que veáis cómo lo he hecho. Ya he hecho unas cuantas juntas. Y ahora vamos a poner esto a modo de lazada. Como veis, cogemos esto, este trozo de sedal y hacemos una especie de lazada. Y la ponemos mirando hacia arriba. Y la pillamos con el mismo hilo con el que estamos haciendo las vueltas. Así. Y enrollamos otras cuantas veces. Damos tres o cuatro vueltas más. Una. A ver, espera que me he ido. A ver, aquí. Así. Vale, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar este hilo por el ojal que se ha quedado aquí formado con la lazada. Lo pasamos. ¿Veis? Lo dejamos así fijo. Y de estos hilos, de la propia lazada, vamos a tirar para que así se quede pillado el sedal. Así. Veis, de esta manera ya esto no se mueve para ningún lado y sería la manera de fijarlo que a mí mejor me ha funcionado. Mejor que pegarlo con pegamento y demás historias que pueden dañar el plan de la caña. Yo creo que de esta manera, bien sencilla, con el propio hilo, lo hemos hecho todo y se queda bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es cortar al ras todos los sobrantes y ya estaría. Para ello voy a coger una tijera un poco más afilada. Voy a ir a por ella. Bueno, aquí tengo un corto a uñas mismo lo vamos a hacer. A ver, cortamos al ras, procurando que no sobre nada, para que no, el hilo de pescar, cuando en acción de pesca no se nos quede enganchado ahí. Y ya está. Vamos a quitar aquí una pequeña reba, un pequeño sobrante que se ha quedado. Bastante complicado me parece que va a ser. A ver. Bueno, pues así se haría recordar estos pasos. El primero para empezar es coger el sedal, dar un par de vueltas hacia delante, una y dos, y luego una hacia atrás pillando las dos anteriores, para que el hilo se quede fijo. Y a partir de ahí empezar a enrollar la caña, más o menos que el anillado esté a un centímetro de separación. Lo vamos haciendo y cuando lleguemos al final, lo que os he dicho, damos tres vueltas juntitas, cogemos un trozo de sedal, hacemos una lazada, la ponemos aquí pegada y damos otras tres vueltas pillando la lazada, tres o cuatro vueltas. Una vez que hayamos dado esas tres o cuatro vueltas, la introducimos por el ojal, tensamos y tiramos de este ojal para que el propio hilo, el propio ojal, meta el hilo del anillado entre las vueltas que hemos dado juntitas. Y así se quedaría perfectamente pillado y fijado. Pues esto sería todo, chicos. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!